¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Arañita, has venido para redimirme, ¿verdad? Eres un primor y encima mono. Por eso te he preparado algo mejor. Ahora que lo tienes, ve y lúcela. Esto no podía quedarse en un juego, ¿verdad? Spider-Man Black Cat acaba de robar en el almacén de pruebas de la policía. ¿Qué? ¿Cómo? Ese lugar es como Fort Knox. ¿Recuerdas las gatas que hallaste? Pues cuando las metimos en la sala de pruebas se sincronizaron, potenciaron su señal y desactivaron las alarmas. Nadie la vio colarse siquiera. Sabía que encontraría las gatas y que te las enviaría. ¡Me la ha jugado! ¡Otra vez! ¿Qué se ha llevado? Solo su traje y su equipo. Ha dejado que encuentre 50 millones en objetos robados solo para recuperar sus cosas. Eso significa que tiene planeado algo más gordo. Caray, tiene su mérito. Te la ha jugado bien. ¿Estás sonriendo? Estoy notando una sonrisita. Tengo que irme. Fisk denunció el robo de esto hace unos años. Vino de una bodega de la Maya. 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 Prosec unpá ozone. Vino de una bodega de la Maya. Vino de una телефон. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?